¿Cómo recrea la confianza a un gobierno? Aquella confianza que obviamente ha perdido por parte de sus votantes y de la votación en general, de la población en general. Este es el gran dilema de la Casa Rosada en este momento. Ya todos tenemos en claro lo que estamos haciendo ante un frente de una crisis de confianza. ¿Cómo recuperar la confianza? Gran parte de la confianza está sostenida en el bienestar económico. ¿Por qué? Porque cuando uno ve un gobierno que le hace crecer la situación económica, le hace crecer sus ingresos y estar mejor, uno confía más en ese gobierno. Y cuando, por el contrario, tenemos un gobierno que lo que hace es bajarle la rentabilidad a uno, la ganancia a uno, le hace imposible cubrir los gastos, está en contra. Es decir, el bolsillo es nuestro gran órgano de decisión política. Y esto es lo que está pasando con el gobierno de Mauricio Macri. Tantos aumentos de tarifas, tantos aumentos de salarios, tantos aumentos de precios, de costos, de impuestos. Imposible pagar las cuentas para muchas familias. Cómo suben los alimentos ha hecho que la confianza en el gobierno se vaya. Por ahí la gente no tiene conciencia que han salido 21 millones de dólares de las reservas, o que estamos haciendo juegos monetarios para tratar de frenar una escalada del dólar que por ahora se hace irrefrenable. ¿Qué está pasando en el fondo? Bueno, hay falta de confianza. Y este es el tema. Por ahora no hay grandes cambios. Durán Barba sigue, un poco eclipsado, pero sigue. Marcos Peña lo guardan. Ahora va Francisco de Andrés, Fernando de Andrés, Secretario General de la Presidencia, a levantar un poquito el perfil. Este día lunes se hicieron dos intentos. Por un lado, Javier Iguazel habló con Bloomberg, tratando de demostrar que todo lo que se había pautado con una langura y se va a cumplir. Nicolás Dujovne habló con Wall Street. Los bonos resumieron medio por ciento. ¿Medio por ciento? Eso es el rebote del gato muerto, como se le dice en la Citi. La confianza hay que recrearla, siendo mucho más dura y con medidas mucho más audaces. Y el maquinismo se ha caracterizado por ser muy poco audaz. Gracias. 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 Gracias.